Yo crecí, bueno mi hermana, yo y mis hermanos, cada fin de semana yendo a casa de mi abuelita, veíamos las películas de Jorge Negrete, de Pedro Infante, y es algo que siento yo que lo tenemos como lo decías tú, lo tenemos en el ADN, lo tenemos en la sangre, entonces algo que me gustó mucho de esta historia es cómo hacen esta mezcla de las dos generaciones, porque tenemos a Martín que pues le gusta más la onda punk y entonces el papá le pide que sea trompetista en la banda y él no quiere, entonces esto a mí me gustó mucho porque creo que la historia podría haber sido de un grupo pop o podría haber sido de lo que sea, creo que lo que mantiene a la historia es este corazón, esta unión de estos amigos, grandes amigos que quieren ir por una última vez, lograr este sueño, que es un poco también lo que nosotros sentimos como amigos, vamos a hacer esta y ahora viene la que sigue, o sea como que esta es una aventura, el mismo viaje, y por otro lado pues es esta historia de este padre y este hijo y este choque de generaciones, que este miso que tiene muchísimo corazón. En primer lugar, un género de comedia, la necesidad de rescatar nuestro bagaje, me choca la música de banda, la música de narcos, me repatea, rescatar la música de mariachi, que es lo que nos significa internacionalmente, me llamó mucho la atención, y de pronto encontrar esta metáfora padrísima, de dos generaciones que se unen para un sueño. Me gustó mucho cuando empecé a leer el guión, lo que pasaba, lo que sucedía, me contó de los actores, me dijo que iba a estar Martí Gareda, que iba a estar Héctor Bonilla, que iba a estar sensacional, y verlos a cada uno caracterizando un mariachi, y verlos cuando empezaban a ensayar las pistas que grabamos con nuestro mariachi, que es el que hace las bases de esta película, fue muy interesante ver cómo se iban transformando en mariachi, y cómo aprendían a tocar el violín, y cómo aprendían a tocar las trompetas. Buscamos mi equipo del catálogo de oro, se dio la tarea también de buscar temas muy importantes, muy tradicionales del mariachi, para que se escucharan estos sones reales, y además con un sonido de un mariachi real, como ustedes lo oyen en cualquier lugar a un mariachi. Estas canciones del catálogo de oro, pues son las canciones de México, que cualquiera que vea un mariachi en el mundo dice México. Entonces, queremos que esta película viaje, queremos que esta película la vean en muchísimos lugares. Obviamente también metimos unos temas de mi papá, que van en la película, y luego me dijo, oye, un tema así de amor para la película, y que se lo hiciera el tema. Busqué a uno de mis amigos, que es un gran músico, Memo Muñoz, que anda por ahí, por aquí anda con nosotros, e hicimos uno de los temas que se llama Sueños de amor, que ustedes ya lo oyeron, a ver que luego nos dan su crítica. Pero siento que, como ustedes ya la vieron, nosotros, como dice Héctor, todavía no vemos la película, pero sí sentimos el ambiente, desde que a mí me invitó Noé a hacer un papel especial, que ya vieron hacer un ridículo por ahí bailando con mi comadre María Elena Leal. Nos divertimos mucho, o sea, había muy buen ambiente, había buena música, y yo creo que esto se refleja mucho en la pantalla cuando hay esta armonía. Noé, no, 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 Gracias.